A plena luz del día Una mujer entraba a robar presuntamente en una casa de Viendela Encina y acababa con la vida de una mujer de 90 años. Hoy se continúa con la búsqueda de esta mujer que en el transcurso de ese robo degollaba al parecer a la anciana y provocaba heridas graves al hermano de esta de 80 años. Unos hechos que han conmocionado a los vecinos. El 16 de noviembre de 2015 una o más personas entraron en la casa de Faustina y Apolinar. Dos hermanos de 91 y 86 años. Presuntamente para cometer un robo. Sin embargo, por algún motivo sin aclarar la situación terminó de manera sangrienta con Faustina degollada y su hermano Apolinar con varios golpes y cortes. Yo cuando llegué a mi puesto de trabajo me sonó una llamada telefónica de emergencias diciéndome ¿Usted es el alcalde de Llano Encina? Sí, mire usted. ¿Conoce usted la calle Mayor de su pueblo? Pues sí. Pues es que nos acaban de llamar que ha habido un asesinato que han asesinado a dos personas. Yo no me lo creía. ¿Cómo voy a dar yo que enllón de la Encina a las 11 de la mañana habían matado dos abuelitos en la calle Mayor? Entonces vine con el coche y ya cuando llegué ya vinieron los médicos del centro médico que estaban atendiendo justo en el portal a Faustina una abuelita de 91 años sordomuda inválida tenía como dos cortadas y la habían la habían degollado bueno, cortado el cuello también con ella vivía un hermano el hermano tenía un golpe en la cabeza y una cortada. Todos los vecinos de Llano Encina están conmocionados con lo sucedido un pueblo que en invierno no tiene más de 65 vecinos en el que todos se conocen y que todavía se preguntan qué movió a los ladrones a llevar a cabo tal barbaridad. Fueron momentos muy duros no solamente para Llano Encina para todos los pueblos alrededor. Lo que nos entró fue primero sorpresa como ha dicho antes Mariano ¿cómo puede ser eso? Será un bulo y después ya las noticias que iban llegando pues eran la realidad que había ocurrido un asesinato a Llano Encina. Hubo mucho miedo mucho miedo la gente siempre estábamos con las puertas abiertas a raíz de ahí también todas las puertas cerradas en el pueblo porque ya con miedo sobre todo en invierno que cuando venía algún forastero pues se le miraba de una manera muy muy rara pues ya con miedo se le miraba con miedo. Pues estaba en el pueblo y saltó la noticia y claro los quedamos asustados por la situación por la situación tan grave que es un asesinato aquí en un pueblo tan pequeño y vecinos y con mucho miedo desde entonces vive la gente con mucho miedo. El caso fue muy sonado porque la población somos todos muy mayores fue una señora mayor la implicada la perjudicada en este caso entonces la inseguridad que creó el asunto fue la bendísima en un pueblo de estos que te roben bueno es una repercusión pero que haya un asesinato y como ahora que llevamos 5 o 6 años y no se ha resuelto y se ha echado tierra encima pues eso es horrible es horrible. Antes todas las puertas del pueblo estaban abiertas ahora no de recucurir aquello cuando vas a casa de alguien tienes que llamar a la puerta y te preguntan quién eres para que te abran. A raíz de eso hubo una reunión en Aldeanueva de Atienza cuando nos juntamos todos los pueblos de alrededor y bueno y solicitamos y hicimos asociación y hubo una entrevista con el subdelegado del gobierno pues para pedir más seguridad en la Sierra Norte lo que pedimos es que cuando se llame a la Guardia Civil o a las fuerzas de seguridad del Estado estén en un tiempo prudencial en cualquier punto de la Sierra Norte 15 minutos 20 minutos no como ahora que al ser tan pocos efectivos hay veces que tardan horas en llegar cuatro meses después del crimen se conocía la detención de nueve personas de nacionalidad búlgara por su presunta relación con el crimen en los municipios de Villares de Jadraque y en De la Encina y Congostrina de todos ellos el juzgado terminó decretando prisión preventiva precisamente para otros dos hermanos Mitka como autora material de los hechos y Radko vecino y amigo de las víctimas como encubridor y la misma mañana que está matado la abuela yo estoy en la plaza podar rama y pasar esto a José a José de Saori y dice vete abajo y mira que casa que tiene yo correr adonde panaderos con las tijeras y vengo aquí y entrar dentro la vista la abuela hacia donde la sofá abajo y la micha apretar aquí la enfermera la micha la enfermera apretar la paloma con el abuelo la voy a sentar y la paloma limpiar la cabeza y yo decir ¿por qué no me llamas abuelo que tienes algo problema? ¿por qué no me llamas? y Polinar no hablar nada solo mirar así yo no pensar que me mete a la cárcel yo vengo a trabajar a España no vengo a robar y de esto no soñar nunca que me mete a la cárcel que voy yo a la cárcel cuatro meses si toda mañana lloro llorando todo día todo día llorando incluso el propio hermano de la fallecida Apolinar fue llamado a declarar como posible autor de los hechos sin embargo esta línea de investigación no prosperó en enero de 2018 la audiencia provincial confirmaba el sobreseguimiento de la causa en la que llegó a ver hasta 13 personas en calidad de investigadas nosotros conocemos más a a Mica que es la hermana de Rado Rado empezó viviendo en Villares y los conocemos todos son una gente muy trabajadora y es que la repercusión fue muy grande muy grande y se recogieron firmas para que lo sacaran de la cárcel para ellos ha supuesto algo insólito vamos cuatro meses en la cárcel una familia de estas sin trabajar el gasto que les ha supuesto de abogados y solamente limpiar su nombre entonces de verdad que esto hacía falta que se aclarara primero abrir mi hermana luego a mí abajo y tengo vengo aquí al pueblo la gente la gente no me quiere pensar que yo matar a la abuela y pintar la cartera vete sechino fuera de pueblo por aquí arriba está pintada la cartera dice sechino fuera sechino fuera tirar papeles al pueblo aquí las minas billares muchos papeles tirar sechinos fuera sechinos fuera es empleado del ayuntamiento llevaba 10 años aquí en el pueblo de Aguacil y Razco y su hermana estuvieron en la cárcel cuatro meses Raddy y su hermana quedaron asueltos Raddy sigue de Aguacil empleado en el ayuntamiento no 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 hay ningún problema con él al revés es una persona súper agradable súper voluntariosa pero el caso está cerrado ¿por qué? pasado un tiempo hubo una segunda investigación pero tampoco sirvió para encontrar al asesino de Faustina tenemos esa acción de abandono por todo por las comunicaciones por la luz por la sanidad y por la seguridad tenemos y esto incrementa más la sensación de abandono todavía como diciendo que no nos importa bueno ha pasado un caso aislado una mujer muy mayor ¿qué más da? esa es la sensación que tienen todos los vecinos de mi pueblo y de todos los pueblos hombre el problema de que no se ha resuelto el caso es que el asesino o los asesinos que estén por aquí pueden estar con nosotros al lado tomando un café un crimen en el mundo rural un pueblo a las 11 de la mañana que hubo 11 personas imputadas dos de ellas estuvieron cuatro meses en la cárcel fueron asueltas y por lo que sabemos el caso está cerrado y yo solicito y yo solicito al ministerio fiscal o a quien corresponda que por favor esto no se quede en el olvido no hay derecho a esto esto fue muy duro para la zona no solamente para Allendelecina para la zona ¿por qué? se ha cerrado este caso ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Gracias por ver el video